¿Cómo mandaste el equipo para arriba? 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 Lo importante para mí es recuperar al equipo. Si el equipo está bien, de pronto hoy tuvo la mala fortuna o la falta de eficacia o la falta de serenidad para definir. Pero si el equipo tiene esta actitud, como dijimos nosotros, le podemos ganar a cualquier equipo en cualquier cancha. Entonces, más allá del nombre que tengamos, yo digo que lo peor para un equipo que viene mal es enfrentar a River. Fíjate cómo lo enfrentó bien. ¿Qué te hizo River para llevarte los tres puntos? ¿Qué hizo River? Metió el gol. Nada más. Me parece a mí, ¿no? Llegó una vez el primer tiempo y una vez el segundo tiempo. Pero bueno, no vamos a andar hablando de ver quién mereció qué. Porque nosotros tuvimos toda la llegada, no la pudimos meter. Y bueno, ya una vez la metieron. ¿En qué mejoraron ustedes? ¿Vos ves que hubo un cambio de actitud en el partido de hoy respecto a los demás? Sí, seguramente. Creo que en ese sentido, creo que ganamos. Ganamos para el bien del grupo porque teníamos que mejorar las actuaciones pasadas y cambiar una actitud. Y bueno, hoy se demostró. Se cambió la actitud. Se vio en la cancha que el equipo demostró mucho más de los partidos pasados. Sí, seguramente. Estábamos más agresivos, más concentrados. Defensivamente estuvimos muy bien. No nos llegaron nunca. Así que por ese lado nos vamos contentos. ¿Tiene ser un escalón para una recuperación del equipo? Sí, sí, seguramente. El campeonato pasado también nos había pasado lo mismo. Habíamos tenido una rachita mala. Y fuimos a Jujuy. Perdimos también un a cero, pero ya el equipo venía mejorando. Y bueno, después al próximo partido habíamos ganado. Así que ojalá que podamos ganar el próximo partido. Creo que hoy ni empatán merecimos. Creo que merecimos ganar. Creo que Río llegó dos veces el gol y tiene una breve razón de tiempo. Lamentablemente hoy ganamos muchos goles bajo el arco. Nos está faltando también un poquito de sederte. Pero bueno, este es el camino. Jugando así creo que vamos a ganar más de lo que vamos a perder. Eso da bronca en el equipo, me imagino. ¿Cómo tratan de solucionarlo y para el próximo partido? La confianza. Sí, la verdad que da mucha bronca porque hoy creo que Río no hizo nada para hacer ellos tres puntos. Pero bueno, hay que seguir jugando de esta manera. Mostrar nuestra actitud, estar concentrado. Y creo que el próximo partido, si Dios quiere, y jugamos de esta manera, vamos a ir adelante. Hicimos un gran partido, pese a la semana que tuvimos dura. Y bueno, es lo más rescatable. Los resultados vendrán solos jugando de esta manera y con la actitud que tuvimos hoy. ¿Pensabes que merecieron mejor suerte esta tarde? No sé. Sin duda. Sin lugar a dos porque en el primer tiempo me parece que el primer tío del arco de ellos fue el gol. Y nosotros gozamos de, si no, dos o tres muy claras también como para poder, antes del gol de ellos, abrir el marcador. Y en el segundo, bueno, algunas de jugado, otra de pelota parada, metiendo la pelota en el área. Y el equipo tuvo las ciencias más claras. Ellos me parece que llegaron claras, claras en el partido, dos o tres veces nada más. Y bueno, es River y nosotros venimos, ya te digo, de una semana o unos últimos días muy malos. Con el ánimo que, bueno, que costaba encontrarlo, lo encontramos entre todos, nos dimos mucha moral. Nos ayudamos entre la cancha, corrimos, tuvimos actitud, no se pudo jugar, se intentó. Cuando no, se metió mucho corazón. Bueno, con el reconocimiento final de la gente, es un poco una satisfacción, pese a que no pudimos dar ninguno de los sitios positivos. Ferretería Integral, Ferring Cap, materiales eléctricos, herramientas en general, Ferring Cap, La Carra 2261, Herli, 4205, 5442. Radiadores Miguel, limpieza y reparaciones, nuevos y usados, tanques de nafta, aire acondicionado, calefacción, todas las marcas, veinticinco años de trayectoria en la zona. Belgrano, dos mil ochocientos nueve, Serendil, cuatro, doscientos tres, setenta y uno, ochenta y uno. LoJack, líder en recuperación vehicular, con cobertura nacional y descuentos en la póliza de tu seguro. LoJack, cero ochocientos, tres, dos, uno, cinco, seis, cinco, dos. LoJack, lo tuyo es tuyo. El bloque del concurso es por una señal de Primera TV, como siempre tienen que decirnos quién hizo el gol que van a ver a continuación y a qué equipo se lo convirtió y participan del concurso del mes de abril que se va a definir el día 29. A pie de pantalla aparece el mail a donde tienen que escribir o si no nos pueden llamar al 4247-1431 de 19 a 20 horas. Los premios de siempre, Deportes Pizzuti y Maratón del Sur, Indumentaria Marca Mitre, la pilcha de Cedic y Moda en tiempo libre, el premio de radiadores Miguel y las cenas en lo de Doña María y la pizzería, restaurante y café La Nueva Loreto. Ve al gol, llame, escriba, díganos quién lo hizo y a qué equipo. Encontra toda la indumentaria de Arsenal en Deportes. Deportes Pizzuti, agente oficial Mitre, entra a nuestra página web www.deportespizzuti.com.ar e imprimí el cupón con importantes descuentos. Deportes Pizzuti, Las Flores, 384, Willy D, socios de Arsenal, 10% de descuento. Nos vamos al final del programa número 57, obviamente con dos derrotas, pero como decíamos a lo largo del programa, ya van a venir épocas mejores y el equipo de Alfaro busca la recuperación. El próximo domingo desde las 14 horas Arsenal en frente a Estudiantes de la Plata, virtual puntero del campeonato y desde las 13 horas estará la transmisión de la M860 digital para todos los hinchas de Arsenal. Cuando diga Estudiantes de los punteros, porque tiene tres puntos sustentos frente a la academia y seguramente se los van a dar y va a estar con 19 puntos en la cima de la tabla de Barcelona. Se la pasen muy bien, gracias por estar del otro lado. Chau. Chau.